Despacito Venga vamos gordi Vamonos Vamonos a casa Muy bien Que guapo que está ¿Ves? ¿Verdad? Miren como No Venga mamá se va Vamonos Era muy pequeño el escalón Buenos días Desde el parque Vamonos chicos Bibi ¿Quiere dar pelota? No voy, hemos jugado con la pelota Vamos a casa ahora Vamos a casa Está ahí la pelota ¿Vale? No te la coge nadie Vamos Shubi Va al lado contrario Va al lado contrario ¿Vamos? ¿Qué tal? Hola 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 Niña díle hola Hola No Marco no ¿Qué oscura chupar esto? No Esto está asqueroso No, no Mami no Marco Marco no Marco no A ver A ver Este niño me está chupando la silla Toma Bueno nos estamos viniendo a que si hoy es sábado Me he quedado muy aplastado el pelo Bueno Y hemos viniendo a comer súper rápido Porque queremos pasar el día afuera Porque hace mucho calor Y se está súper bien Así que vamos a comer rápido Vamos a dar una vueltecita por aquí Y vamos a salir fuera ¿Sí? ¿Vas a jugar? Uy Chupete mamá Chupete No sé por qué no le veo nada cómodo en esta silla Porque le falta la bandeja Y como que no se encuentra cómodo A ver si se hace por aquí ¡Sí! ¡Muy bien! No sé, como no tiene respaldo y esto Como que se ve raro ¡Ole mi chico! ¡Ole mi chico! ¡Ole mi chico! ¡Ole! 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 ¿Está contento? ¡Está contento! ¡Está contento! ¡Cala! ¿Tú qué vas a comer? ¡Pollo! ¡Pollito! ¡El pollito! ¿Qué tiene mamá ahí? ¡Una blusa! ¡Ay! ¡Cómo mala la blusa de mamá! ¡Ah! ¡Mongolito de mamá! ¡Uy! ¡Uy! ¿Eso qué fue? ¡Uy! 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 ¡Pero bueno! ¡Me estás confundiendo con una almohada, Marco! ¡Tan fofa esto ahí! ¡Estoy fofa! ¡Este! ¡Cómo le gusta esto! ¡Está apretando! ¡Me está piscando! ¡Ay! ¡Como mamá! ¡Ay! ¡Cómelo! ¡Cómelo! ¡Ay! 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 ¡Se parece que tengo una almohada aquí o qué! ¿Tú es fofa? ¡Ten fofa! ¡Ten fofa! ¡Ay! 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 ¿Cómo se ha puesto Marco? ¿Cómo se ha puesto Marco? ¿Cómo se ha puesto Marco? ¡Se ha puesto Marco las botas! ¡E Carlita no ha comido nada! ¡Carly! ¿Tú por qué no quieres comer? y tú no comes carla vamos a darle al bebé a bebé vamos a dar la bebé que comas no muy bien no quieren esta pichuchita ¡Marco! ¡Uy! ¿Qué tal, Yves? Oye, hoy es nuestro aniversario ¿De verdad? ¿En serio? Sí Aniversario no de moda, de novio ¿De novio? ¿Conocimos? El 24 de febrero, el día de los enamorados se rompanía, ¿eh? ¿Cuándo? Seis años En 2012 Estábamos pensando, no sé por qué, no sabíamos si son 5 o 6 Seis años ¿Sabes cómo me acuerdo yo cuando tenemos? Siempre es de la edad en poco, porque un poco tiene 8 años Entonces yo tengo 7 en España y 6 con él Entonces así, no, 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 no No me voy a olvidar nunca así ¡Ay, muchas gracias! Gracias Gracias Sí Se le ha caído la cuchara a Marcos y se le ha dado la señora Paqui ¿Nos vamos? Chiqui Uy, la cuchara Mira, está aquí Ana Pero la vamos a meter en la mochila, ¿vale? Que ya vamos a recoger ¿Qué tal? Uy Ay, no quiero Es un cabareado, da un punillo cabareado Un punillo cabareado Luz a cotillar, luz a cotillar Eh ! ¿Qué estás haciendo ? ¿Eh ? Marco ! Tu que ten� Ahí mami, otro globito ! Madre mía ! ¿De donde lo sacas hijo ? ¿Esto no son para comer? No Toma, comete un juguetito Eso Esto es para mamá, para aquí arriba Ay Titit 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 Chicos guapos Uy Bueno, no se asustéis de mi cara Tengo el pintalabios desde por la mañana Mirad Tengo una pereza de limpiármelo Y bueno Me ha aguantado bastante Pero es que tengo los labios súper súper secos Y se me ha quedado fatal Cabra loca La loki Bueno, ya hemos ido al centro comercial hace un buen rato porque ya es de noche Hemos estado como cinco horas en el centro comercial Y ya estamos súper agotados porque no sé Como que no hemos hecho nada Como que hemos estado de pie súper mucho Bueno Y me quería tumbar ahí un sofá en el salón de mi hermana Para relajarme un poquito y descansar Y no hay manera Porque si me pongo Si me quedo en el salón Los niños se van al pasillo Y ahí hay espejo Que se puede caer Que eran de los carritos Que se le caen encima Así que me vengo aquí a la habitación de los niños con ellos Mi hermana se ha quedado tumbada en el sofá Y yo me quedo con ellos aquí Y no veáis que antes me he ido aquí para estar con ellos Y se han ido los dos y me han dejado solo Al que tengo aquí Un patito ¿Qué quieres, bubu? ¿Qué quieres? ¿Qué es el patito? ¿Te has caído, mami? Arriba, arriba Arriba, machico Carla, hazle que chiquitilla, Marco Que chiquitilla, que chiquitilla No, 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 no No lo tienes, no lo tienes Madre mía Pero qué sensible que está este bebé ¿Qué tienes ahí? ¿Una hamburguesa? Mamá Qué rica la hamburguesa Bueno, Marco está bastante sensible Se ha despertado de la siesta hoy un poco regular Se ha despertado en el centro comercial Y habrá dicho Otra vez estoy en el carro Dejadme suelto No, mami, este patito es de bubu Ya lo ha chupado bubu Y ya tú no lo puedes Dios, te están destrozando todo O sea, pones todo arriba Te piensas que no llega Y las manos largas Esta ¿Qué haces? Te limpias las orejas Y los dientes Eso, se pilla bien, Carla Se pilla bien Eso, eso Se píllate bien Muy bien, mi nena ¿Y las orejas? Y las orejas Muy bien Muy bien, Carla Ahora se tendrá que lavar Marco Porque se está comiendo una hamburguesa ¿Verdad, Marco? ¿Sí? ¿Está rica la hamburguesa? ¿Sí? ¡Ay, mi nene! Guapo Bueno, y no se ha grabado nada hoy Porque Porque no había nada que grabar Estuvimos viendo Tres choradas de tiendas Y luego Estuvimos con los niños Por los pasillos del centro comercial Para que anden ¿Verdad? ¡Sí! ¡Guapo! Me los como ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sabes cuando se me queda así? ¡Me muro de amor! ¡Me muro de amor! ¡Me muro de amor! ¡Sí, que te amo! ¡Baboso! Eres un babosín Eres un babosín Por cierto Me he comprado esta blusa hoy En New Yorker ¡Me encanta! Mira ¡Me es súper encantada! Me la he cocido Para estar por casa Me costó 12 euros Y me la puse porque Habéis visto que estaba en camisa hoy Y nos hemos venido a casa de mi hermana Y no tiene calefacción Le han quitado la calefacción Y ya se nos fría la casa Que flipa sin colores Así que me cambié A ver Marco, ¿dónde estás, hijo? Maqui ¿Te quieres pesar? ¡Ay! Vamos a pesar a Marco A ver, ponle tú A ver, Karla Primero No, quería Karla también A ver, Marco Enseñale el cajón ahí Que tiene que ver algo Está ahí, está ahí, está ahí A ver, Maqui A ver si has cogido algo Comiendo esa hamburguesa No va Ahora ¿Cuánto pone? No está bien ¿No? No Ahora Listo ¿Qué va? ¿No va? A ver, ¿dío? No tiene pila ¿Qué pasó? 23 kilos Oh, muy bien Has adelgazado Embarazada A ver, Karla No, ahora sí 43, 200 La embarazada Dios A ver, ahora Karla Ahora puedes ponerle 10, 900 Venga, Karla Muy bien Y ahora Marco A ver, Gordo Inflón 10 y 3 por ahí Creo que es 300 Mira, mira, Marco 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 10 con 1 pone ahí Pero Muy bien Muy bien, mi chico Acogido 100 gramos Ahora te quedas ahí, ¿eh? Inmundo ¿A que ya no coge tanto? No, la verdad que Pero es que Antes Como te Antes Como te llamaban El pediatra Cada mes Y te lo pesaba Era Bueno, un kilo Bueno, 500 gramos Bueno Pero ahora Como no lo pesas Todos los meses No te das cuenta ¿No lo pesas Todos los meses? Pues si yo Ya no voy A ver, no todos los meses Pero Desde los 6 meses Yo ya no voy Al pediatra A mí me llama Cada 3 meses ¿Qué? Claro Estuve con 6 meses Que le pesaron Y le hicieron cosas Y luego Bueno, yo me he ido Varias veces Con lo de la dermatitis Y tal Pero no te lo pesa Creo que la última vez Que me lo pesó Pesaba No sé 8 kilos O 7 No me acuerdo Lo he pesado yo en casa Pero vamos Que mi báscula No es nada buena Carly ¿Tú dónde estás? Por aquí Aquí ronda Por ahí 10 kilos Y poquito Sí, sí, sí Claro No, pero quería ver Así pues Cuánto coge ahora Porque ahora sí Que es verdad Que coge muy poquito Carla Lo que has hecho por aquí Ay, Dios Alo Oye, mira a Carla A ver si se ha hecho caca Que me vienen unos olores Marca tú O sea, el culo Marca tú otra cena chicos porque los maridos que tenemos no tienen el placer de acompañarnos en esta cena tan rica que tenemos la mía es perrito caliente con ketchup y mayonesa y dana tu cena ya la cena de embarazada ensalada con queso tomate y cebolla marco quiere también más tomatito tomatito ay tushy dame un poquito a mí también tomate tú también marco no y el quesito un poquito de quesito para marco y aquí han salido los chicos que ha pasado habéis ganado o qué olé pero ya habéis terminado que bien muy bien muy bien al final sí que nos van a acompañar esto en la carrera no sé nada de lo mismo para mí que creas tú no no se puede entre un minis ya no soy plata o eres nueva hoy madre hoy cuando trae una servieta por favor no vas a comer nada en este estilo fuera chicos venga y a mí aquí me está mendigando la otra porque aquí hay carne va de ver abu y el viste de los costados no me corta gracias bueno bueno ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Marco! ¡Ay, ay! ¡Sentera, estera, estera! ¡Se han enganchado, se han enganchado al pendiente! ¡Se han enganchado al pendiente! ¡No pasa nada! Mira, mira, Marco. ¿Mira? ¡Marco! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Antes se leía carcajadas ¡Ahhh! 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 ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡Jajaja! ¡Cuando sacas la cámara ya no hace nada, niña! ¡Tushi! ¡Toma! ¡Quién te ha marco y pon a la... ¡Venga! ¡A la princesa! ¡Ay, mire! ¡Mira en casa! ¡Mira, quita ese Tushi! ¡Nya, ña, ña, ña! ¡Qué drama! ¡Ven con mamá! ¡Ven! ¡Ven, Carla! ¡Ven! ¡Ven! ¿Quiere que te haga Tushi algo? ¡Ven, vengo en Tushi! Mira que te va a hacer Tushi. 1... 2... 3... ¡Uyy! ¿Dónde se dice? ¡¿Uy? ¡Uy! ¡Ya! ¡Uy! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ya está bien! ¡No, no! ¡Ahora, tú! ¡Ahora, tú! ¡Ahora, tú! ¡Venga! ¡Ya está bien, Ray! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Venga, mira! ¡A ver! ¡Negu se tira solo! ¡No, no, no! ¡Negu se tira solo!